Hola, ¿qué tal gigantes? Pues una semana más en la que seguimos en cuarentena y debido a que no podemos salir a grabar videos sobre viajes, pues aquí estamos una vez más contándoles una pequeña historia de una enseñanza que quería compartir ya desde hace tiempo con ustedes y bueno, pues yo creo que esta sería como la mejor oportunidad que encontré para poder compartirles, ¿no? Entonces espero que estén todos muy bien. Bueno, el día de hoy, como vieron en el título, les voy a contar una historia acerca del día que gané la lotería. Es una historia que me dejó una enseñanza muy grande. Este, todo comenzó cuando yo iba en la preparatoria. En ese entonces, en una ocasión me dejaron realizar una tarea de investigación. Como por aquellos días, pues, yo no tenía internet en mi casa, tenía que ir hacia un cibercafé para poder realizar mis tareas o trabajos a computadora. Entonces, pues, normal, ¿no? Como cualquier estudiante adolescente que yo era en ese entonces, pues, me puse a hacer mi tarea, pero una vez que acabé, pues, me quedé un rato más, ¿no? Me gustaba ver videos, escuchar música, jugar algunos juegos en línea. O sea, recuerdo que en esa ocasión estaba yo viendo YouTube, o realmente no recuerdo qué página, pero se abrió una página de estas de lotería gratuita en una pestaña alternativa, ¿no? La verdad es que en ese entonces no había, pues, el internet no estaba como ahora, ¿no? Entonces, yo no sabía que estas clases de páginas, pues, por lo general son virus o son fake o cosas que ahora, pues, ya son muy comunes, ¿no? Porque en aquel entonces, al menos que yo recuerde, no era tan, tan común que las personas utilizáramos el internet todavía. Bueno, pues, cuando se abrió esta página, yo recuerdo que decía ahí una leyenda como de, tú eres el ganador y tenía muchos colores que llaman y me llamó la atención, ¿no? Entonces, pues, normal, pues, yo era muy inocente, entonces le di click y lo que había pasado en esta página es que no me decía que yo era el ganador, sino que lo que había pasado es que me decía que yo había ganado como un juego gratis, por así decirlo. Tenía como el derecho de jugar una vez por haber sido el visitante número un millón de la página, ¿no? Entonces, pues, a mí me sorprendió y, pues, dije, pues, vamos a intentarlo, ¿no? No tenía nada que hacer, era mi tiempo de ocio y estaba ahí. Entonces, llené el formulario, me pedía mi correo electrónico, me pedía mi nombre. Pues, ya no lo llené, pues, no pasó nada, solamente como que se envió la solicitud y realmente pasó eso y yo lo había olvidado. Sin embargo, tiempo después me dejaron realizar otra tarea y fui nuevamente al Cibercafé. Abrí mi correo electrónico y me sorprendió ver en la bandeja de entrada un correo precisamente de esta empresa que hacía la lotería. Entonces, lo abrí y, bueno, venía en inglés, pero recuerdo que decía, tú eres el ganador, ¿no? Y tenía una tabla en donde venían cinco nombres. El de abajo venía el número cinco, venía el nombre de la persona y al lado venía una cantidad. Luego el número cuatro, luego el número tres, el número dos y en el número uno estaba mi nombre. Y al lado de mi nombre había una cifra que tenía un millón. Al lado de un millón tenía USD, que yo en ese entonces no sabía qué era, entonces me imaginé que era un millón de pesos. Y yo me sentí así como de, a ver, espérate, espérate, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí? Me gané un millón de pesos. La verdad es que no me quise alterar, ni mucho menos, pero sí, pues, me sentí emocionado, ¿no? Entonces, en cuanto acabé, fui a mi casa y le comenté a mi mamá. Mi mamá tiene muy buenos conocimientos en inglés. Me acuerdo que fuimos al ciber y ella vio la publicación, el correo electrónico y me dijo, no, pues, parece ser que sí, ganaste un millón de dólares. Y cuando me dijo dólares, pues, yo me quedé así como de, no puede ser, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Pues, ella también se sacó muchísimo de onda. Los dos, pues, nos quedamos así como de, ¿será o no será, no? Entonces, recuerdo que le dijimos a mi papá, y mi papá, pues, también sabe muy bien inglés. Y me acuerdo, hasta me acuerdo que fuimos los tres a un cibercafé y nos metimos, nos metimos a mi correo electrónico. Mis papás lo revisaron. No se veía nada así como extraño, ¿no? Porque, pues, el correo, de hecho, lo enviaban desde el correo oficial de la empresa, esta que les comento. Entonces, este, mi papá fue así como de, pues, parece ser que sí, ¿no? Que te ganaste un millón de dólares. Cuando él me dijo esto, para mí fue así como una emoción muy grande. Es algo como que no cabía yo de la emoción, ¿no? En ese momento. Y, pues, él me dijo, ¿sabes qué? Pásame el correo y yo le voy a escribir a estas personas, pues, para ver a qué solución va a llegar, ¿no? Porque finalmente yo era menor de edad y yo no podía reclamar un premio por ese hecho, ¿no? Entonces, pues, sí, mi papá se iba a poner en contacto con esta persona, pues, con la empresa para, pues, para ver qué procedía, ¿no? Si se podía cobrar el premio o ver, más que nada, qué es lo que realmente estaba pasando. Bueno, aquí es donde realmente comienza la lección, la lección de vida. Que, para serles sinceros, yo en ese momento no me di cuenta, sino hasta después de unos años que analicé esta situación, fue que yo capté. Y esto es lo que me sorprende, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nada, nada en este mundo pasa por casualidad. Hasta los detalles más insignificantes a veces tienen una lección muy grande y nosotros, por ir en ese estado automático en la vida, en el que no nos fijamos en nada, no somos lo suficientemente observadores y nos damos cuenta de la lección que está pasando, que fue lo que a mí me sucedió en ese tiempo. Para aquel entonces, cuando yo iba en la preparatoria, honestamente yo tenía una autoestima muy baja. Como muchos adolescentes en esa época, pues es un momento como de cambios, entonces, pues son momentos complicados, ¿no? En los que como que dependía mucho, pues tal vez de la aprobación de mis compañeros, de mis amigos. Pues, en ese entonces la verdad es que me sentía muy mal. Yo lo califico como uno de los puntos de mi vida en los que más baja estima tuve, en los que peor me encontraba, por así decirlo. Entonces, cuando pasa esto, recuerdo que al otro día yo fui a la escuela y me sentía muy bien. O sea, imagínense esto, yo era de esas personas muy tímidas, que tenían muchísimo miedo de hablar en público, que tenía hasta miedo de sobresalir o de que me vieran o no sé. Yo era de, o trataba de ser lo más invisible posible, ¿no? Bueno, pues esa semana nada me importó, nada de eso me importaba. La sensación que yo tenía era una sensación indescriptible, o sea, me sentía muy seguro de mí mismo. Inclusive recuerdo que algunos compañeros, pues, ocasionalmente nos llegaban a hacer alguna burla. Entonces, cuando se burlaron de mí, yo me sentía así como de, ¡ah! no me importa, ¿no? Porque finalmente yo soy millonario y a pesar de que no le había contado esto a nadie. De hecho, al día de hoy me parece que esta es la primera vez que lo cuento. Pero me sentía muy bien, me decían de cosas y yo decía como de, ¡ah! tú te lo pierdes, ¿no? Porque al final de cuentas yo soy un millonario. O recuerdo que también me gustaba una chica y en esa semana me la presentaron, ¿no? Yo me sentía tan seguro que fue así como de, tú eres la afortunada casi casi de conocerme porque, pues, o sea, pronto vas a ver, ¿no?, de todo lo que yo soy capaz y todo lo que puedo hacer. Entonces esa semana fue una semana que la verdad nunca voy a olvidar porque hasta mis mismos compañeros sintieron un cambio en mí. Pero bueno, cuando llegó el día, eso pasó un fin de semana. Digamos que fue un sábado y toda esa semana, lunes, martes, hasta el viernes yo me sentí muy bien. Me sentía súper seguro de mí mismo. Cuando en la tarde llega mi papá de trabajar y me dice, oye, ¿sabes qué? Ya me contestaron el correo electrónico y resulta que nos piden para que te hagan efectivo tu victoria, por así decirlo, nos piden un depósito de un dólar. Desde ahí nos empezó a oler raro, ¿no?, como que, ¿por qué te piden dinero si se supone que tú ganaste? Pero bueno, finalmente mi papá dijo, bueno, pues es un dólar, o sea, realmente no es gran cosa y pues podemos arriesgarnos, ¿no?, o sea, perder un dólar por si sí te ganaste un millón, pues no es nada. Pues la respuesta fue inmediata, ¿no? Mi papá hizo el depósito del dólar y lo que resulta es que, que no, nos habían engañado, ¿no? No era que yo había ganado el primer premio, sino que ya después nos explicaron bien, era que yo había ganado el derecho de competir por el primer premio, pero pues quién sabe cuántos lugares había tenido, ¿no? Obviamente, pues ya después de eso, pues ya no seguimos haciendo ninguna clase de depósito para esta empresa que finalmente nos, pues nos tendió una trampa, por así decirlo. Y yo me sentí, pues, muy decepcionado, no les voy a mentir, porque yo ya me sentía, pues, con el poder, ¿no? Pero, tiempo después, escuché a una persona que dijo, siéntete como todos los días, como si ganaras la lotería. Eso fue lo que a mí me despertó, porque yo, esta filosofía que yo vivo día con día, no es una filosofía que yo haya inventado, pero sí es algo que yo viví en persona. Entonces, me empecé a preguntar, bueno, ¿qué es lo que realmente nos hace sentir bien, no? Porque yo en ese momento no tenía un peso, no tenía cosas de valor, no tenía nada, pero me sentía como tal. Entonces, ahí estaba la esencia de esto, que es vivir el día a día como si lo fueras hasta que lo seas. Yo creo que la felicidad no viene de las cosas materiales, es algo que ya tenemos internamente. Y en este caso, pues, a mí me hizo darme cuenta de esto que fue tan maravilloso, que es que podemos sentirnos bien sin la necesidad de ningún agente externo. Porque durante esa semana yo me sentía muy bien, las cosas de hecho me salieron muy, muy bien. Y no fue necesario que realmente tuviera el dinero físico, o que tuviera, porque puede ser el dinero, ¿no? El ejemplo que yo les pongo, pero puede ser cualquier cosa que estemos buscando. Sino simplemente tener esa mentalidad de sentirnos, de reflejar eso. Entonces, ahora, pues, no es como que todos los días me sienta súper bien, o que todos los días sea súper positivo, o sea el hombre con la mejor confianza en este mundo. Pero me gusta recordar, sobre todo en los días en los que no tengo mucho ánimo, ese día, ¿no? ¿Cómo me sentí cuando me dijeron que yo había ganado la lotería? Y esa sensación, dejarla fluir y sentirme como en ese momento, sentir esa seguridad, sentir esa confianza en mí. Y es un consejo que yo les podría dar a ustedes, que si están en alguna situación en la que se sienten tal vez desanimados, se sienten tristes, piensen por un segundo, solamente un segundo, que les dan la noticia de que ganaron un millón de dólares. ¿Cómo se sentirían? Pregúntenselo a ustedes mismos. ¿Qué cambiaría en, ya no vayamos tanto al aspecto físico, qué cambiaría en cuanto a tu mentalidad, en cuanto a tu esencia? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo te verías? ¿Cómo hablarías con la gente? Si ya no tuvieras que tener esa preocupación física del dinero, ¿no? Que ya tuvieras toda la confianza de saber que tienes lo que necesitas para vivir. Pues bueno, esta fue una gran lección para mí. Espero que les haya servido. Pues si seguimos con esto de la cuarentena, nos vamos a seguir viendo por acá. Espero poder traerles nuevas historias. Voy a tratar de hacer un poco de memoria. Y de igual manera, si ustedes tienen alguna duda o si tienen alguna sugerencia sobre alguna historia, alguna anécdota que les gustaría saber en particular o cualquier cosa, pueden dejarlo en los comentarios sin ningún inconveniente. Yo siempre estoy al pendiente de los comentarios. O si no, pueden visitar nuestra página de Instagram. En Instagram estamos muy activos. Ahí pueden dejarnos sus sugerencias, sus comentarios, todo, para que yo pueda compartirlo con ustedes en próximos videos. Y bueno, pues sin nada, espero que les haya servido, que les haya gustado y que nos podamos ver próximamente en otro video. Mi nombre es Mario Troiano Laborato. Hasta la próxima. ¡Gracias!